¿Qué posibilidades tiene la música andaluza para llevarla a la gran orquesta? Música flamenca, ¿no? Yo creo que hay muchas posibilidades. Lo que pasa es que el flamenco, el guitarrista flamenco, no sabe música. Entonces le es imposible escribir en un pentagrama lo que tiene que hacer cada instrumento, ¿no? Por eso tengo interés en saber qué opina Paul Muriart de esta rumba, ¿no? Porque es algo que yo improvisé en el estudio y quisiera saber cómo él ha arreglado esto para una gran orquesta. Sí, yo creo que hay muchas razones. La primera, d'abord, es que es una composición extremadamente réussida. Y la segunda, es que cuando escuché este morceo, pensé que, vu la virtuosidad de Paco de Lucía, sería prácticamente injúable por un orquesta, entonces quería saber si es posible. Entonces, yo hice la orchestración y me fui... D'abord, yo he hecho mucho de mal, porque para relever las improvisaciones de Paco de Lucía, hay que tener mucho tiempo. Y luego, yo me fui cuenta de que era posible solo. La única cosa que hay que decir, es que Paco de Lucía, lo cual, lo que él juega todo el al but, así que nosotros lo hemos jugado con muchos violonistas, y todos se permiten muchas veces, y a ellos, si él cometía una sola error, se sentirían mucho más. Entonces, yo quería dar cuenta de lo que eso dio, y también la verdad es que creo que es un muy bonito morceo que merece ser orchestrado. Un, dos, tres, cuatro... Un, dos, tres... 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 Un, dos, tres...